Buenos días amigos y amigas, ya me ven desde casa un día más y hoy con un fondo de televisión y dentro de ella otra televisión y la marca de una red social, en este caso Facebook, por el enfrentamiento se puede decir ahora mismo informativo, las teles son medios de comunicación, las redes es una forma de interactuar, de comunicarnos con otras personas y de contar muchas cosas, tantas que decimos lo que nos viene en gana y en muchas ocasiones nos pasamos de frenada porque hablar del coronavirus tantas y tantas y tantas cosas, tanto las redes sociales como los medios de comunicación al uso, en este caso las televisiones, coincidirán conmigo en que llega a saturar, hay días en que hay que tomárselo con moderación y oír, ver y escuchar pocas noticias, certeras, verídicas pero sin sobresaturarnos de todo ello. Háganlo, cuídense y cumplan con las normas sanitarias que nos han dado a todos y a todas.